¿Qué tal? Rapidísimo, ¿no? Pero bueno, déjeme le cuento que la carrera de Manny se ha visto influenciada por... Pero, ¿sabe qué? Mejor que no lo cuente en la entrevista. Vamos con él. Y bueno, ¿y cuáles son tus influencias? ¿A qué personas te admiras? ¿De dónde vas agarrando matices o fragmentos para crear tus propias... Pues tus propias... Pues tus propias... ¿Va a haber a la redundancia creaciones o lo que a ti te gusta innovar? Eh... Pues de mucho, ¿eh? Yo estoy medio loquito en ese aspecto. O sea, la música me encanta. En general, cuando me dicen... ¿Te gusta este género o te gusta este otro? A mí me gusta la música. Hay buena música y mala música. Y aún así depende de la perspectiva de cada quien. Yo soy amante de la música y mis influencias son todos. Te puedo decir, te lo juro, y vaya que no soy fan, pero desde la banda Machos, El Recodo, hasta una banda de rock progresivo como Dream Theater, como Symphony X, o Benny Barra, o tal vez Luis Fonsi, o David Bisbal, Luis Miguel, que también han sido grandes influencias técnicas, el mío. O sea, vocalmente hablando, yo siempre chequeé mucho lo que hacían ellos porque tienen una técnica vocal superior a lo normal, ¿no? A la media. Pero en realidad mi influencia musical es de todo, o sea, escucho de todo, de repente se me ocurren canciones. Entonces, ahora que hemos estado ya vendiendo Dios haciendo nuestro disco, estamos haciendo una producción con unos productores muy importantes de México, se llaman los hermanos Ávila. Ellos fueron productores de, ellos fueron los productores de RBD, o sea, ellos sacaron RBD al mercado, ellos producen a Lex Intex, a Shakira, a Luis Fonsi, a David Bisbal, a la Quinta Estación, bueno, a todos los grandes, ellos los producen. Y tuvimos la gran suerte de hacer unos temas con ellos ahora. Y fue así de, ¿cómo quieres el tema, no? Sí. Y nos decían así como a la carta, ¿cómo quieres el tema? Y nosotros hacíamos el tema a lo que se nos solicitaba. Entonces, eso es por bendito Dios a tener una influencia musical muy grande, muy amplia a todo, ¿no? A todo, a todo, bendito Dios se me dio. Y tu motivo, porque soy amante de la música, no solamente de un género, del rock o del pop, ¿no? O sea, la música en general. Y bueno, también tenemos, en cierto caso, tu personalidad muy explosiva, y cómo es el escenario, con mucho dinamismo, mucha fuerza, y te ven, y una chispa, como característica de ti, ¿qué es lo que te hace enojar? ¿Ya cuando estás abajo del escenario? ¿Eres más tranquilo o eres también explosivo en tu carácter? ¿Cómo te defines? A mí, la verdad, para hacerme enojar es muy difícil, o sea, soy una persona muy paciente, muy, muy paciente. Este, tienes que estar un buen rato, por ejemplo, en la academia, después de 14 semanas que estuvimos, me hicieron enojar solo dos veces, y siendo que la academia es un juego psicológico, ¿no? O sea, la academia, la verdad, Dios siempre le digo que es un juego psicológico muy fuerte. Muy fuerte. Y si tienes luego a jugar con tus sentimientos, para ver qué tanto puedes aguantar, para ver qué pueden sacar de ti artísticamente también. Y hubo unas semanas que jugaron, como cuatro, conmigo así muy, muy marcado. Y como hasta la cuarta, ya me acuerdo que ya no estábamos yendo a la semifinal, fue cuando me hicieron explotar una sola vez. Pero imagínate, después de 14 semanas, bueno, de 12 semanas, este, no, yo siempre me mantuve muy, muy tranquilo. Soy alguien muy paciente. En mi grupo ahora somos cinco personas, este, yo por cierto ahorita tocamos ese tema, este, y son tres argentinos, un mexicano y yo, un mexicano. Este, y yo soy el más paciente, siempre todos vienen, o sea, cuando están las peleas y todo, porque siempre hay conflicto normal, ¿no? O sea, como con un hermano o algo. Diferente de pensamientos y con tu servicio. Y siempre los conflictos son, a ver, ¿tú qué opinas, porque yo siempre estoy muy así, este, muy tranquilo, y les digo, a lo mejor el balance que yo veo de los dos lados, no, pues yo creo que tú tienes esto y esto, pero, pues. Como ya tratar de hacer un equilibrio. Exacto, y porque siempre me han mantenido muy tranquilo. O bueno, tus debilidades, el talón de aquí les demen, que dices, ah, y esto, por aquí, aquí yo creo que siempre bajo un poquito la guardia, ¿cuáles son tus debilidades? La, el baile. El baile. No, bueno, yo bailando, este, le he echado muchas ganas ahora de, 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 de estos proyectos, porque es necesario, ¿no? Pero, sí, el baile, no sé, yo creo que es un trauma que tengo desde niño, porque cuando estábamos en teatro, siempre me decían, si no bailas, no sales. Entonces era así como de, ah, el baile. Y ahora, igual en la academia, en la segunda oportunidad, igual, el baile, el baile, y conmigo se, se ensañaban, ¿no? Este, tienes que bailar el reggaetón, no sé qué, y yo, o sea que el perreo, el sergio bailador, y si vas a la boda, y la, y la, y la boda, y la bala, y las típicas, tienes que que te quedas sentado, menioque. Ya después de que me enfierto un ratito, ¿verdad? Ya después de que uno agarra fiesta. Agarras más ritmo. Ya, entonces ya me vuelvo Luis Miguel y Timbiriche y todo, pero, pero mientras tanto, no, la verdad es que, batallo un poco para, y curiosamente, el 90% de mis, bueno, cuatro de mis cinco novias, han sido bailarinas. Ah, pues entonces hay más o menos, y ahí ya se guiaban, Les guiaban el paso. No, no, es curioso porque siempre vamos a bailar, y no, no me gusta bailar, pero, oye, pues pobres, imagínate, haciendo bailarinas, y luego se consigue un novio que no baila. Y sí, no, pero ahí pues les aprendí poquito, digo, tampoco soy este, completamente inútil para el baile, pero, mucho, 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 este, tanto, técnicamente, hablando, a lo mejor canto ya mejor poquito que antes, toco mejor instrumentos ya que antes, pero, en ese aspecto creo que no ha sido tanto el despegue como en otras cosas. Yo creo que uno luego no tiene idea de las dimensiones y de lo que, si significa estar en el medio del espectáculo, lo que es algo complicado, igual porque es una academia global, en el medio del espectáculo, siempre hay cámaras, siempre hay gente que va a estar jugando psicológicamente contigo, siempre tienes que estar pensando en, yo, en lo personal, siempre me gusta dar un buen ejemplo, siempre he manejado, porque aparte así soy, siempre me gusta ser alguien responsable, entonces siempre estar cuidando qué hacer, qué no hacer, este, porque siempre hay alguien que te está viendo, alguna vez me acuerdo que salí de adentro a, en el DF, y al día siguiente llegó mi manager, me dijo, me dijo una amiga que te vio bailando, con quién sabe quién, y yo, ahí estaba yo, pero no estaba haciendo nada, pues siempre batería, entonces siempre es así, siempre hay alguien, entonces, este, es, el medio del espectáculo es algo muy complicado, y es algo en lo que ha crecido mucho, y he aprendido mucho cómo llevarlo, he aprendido mucho cómo, este, los gustos de la gente también, a 20 años estamos en una televisora, muy grande, muy muy grande, que llega a, a casi toda Latinoamérica, entonces, este, he aprendido mucho, qué es lo que, lo que la gente disfruta, qué es lo que la gente, a lo mejor no disfruta tanto, qué es lo que la gente, a lo mejor le gustaría ver, he aprendido mucho, me he metido mucho en producción, en producción, este, televisiva y musical también, bien, entonces, sí, la verdad he crecido mucho en ese aspecto, complementario, artístico, que, que un artista, tiene que tener, por responsabilidad con la gente, y, y, muchas veces la gente piensa, es que cantas bien padre, ¿por qué no estás allá cantando? No es, no, cantar padre no es todo, en este medio, cantar padre es una, es un requisito, o, o ser un buen, guitarrista es un buen requisito, o ser un buen baterista, es un requisito, pero, no lees a un baterista que esté sentado ahí, a lo que hace el baterista Alex de Maná, ¿no? que se para y hace, y tú lo volteas, es un show solo él, entonces, eso es, eso me refiero que, es un, el plus que va él, él ya es bueno, de afable, es su requisito ser bueno, si no, no tiene por qué estar aquí. Yo creo que Vení va por un muy buen camino, siempre es bueno considerar lo que al público le gusta, y prepararse todos los días para ser mejor en lo que uno hace, solamente así, uno se queda en el gusto de la gente, pero bueno, esperemos que también estemos en el gusto de ustedes, y así es como vamos a una brevísima pausa,